Hola, ¿cómo están? Pues hoy les tengo una receta que empieza con té, de tradición, y es el tepache. Es el tepache, esa bebida mexicana que es tan apreciada por muchos sectores de la población porque dicen que, bueno, ayuda a la flora intestinal, eso decían mis abuelitos. Y además es muy sencilla de hacer, miren, yo tengo una piña, hay que asegurarnos que la piña esté completamente madura y la vamos a pegar, miren, lo vamos a hacer con todas las cáscaras de la piña. Aquí tenemos, esta es una piña medianita porque vamos a hacer nada más 3 litros de agua. Quitamos todas las cáscaras, es con lo que se hace, y esta parte de aquí abajo. Alguna gente pone pedacitos de piña, yo en esta casa lo que hago es partir la piña en 4 y sacar esta parte que es el corazón, ahora sí, de la piña, la fibra, ese que está en medio, lo voy a sacar. Mira, vamos a sacar este otro también aquí, cortamos esta parte, lo demás lo usamos para cualquier otra cosa. Y aquí vamos a colocar en un pomo como estos, de vidrio, tiene que ser de vidrio, o una olla de barro, y ponemos esta parte de la piña, agregamos todas las demás cáscaras. Esta piña está completamente lavadita, ponemos esta otra parte y los corazoncitos de la piña. Por cada litro de agua la gente agrega más o menos un piloncillo. Yo en este tengo, bueno, le voy a poner primero los piloncillos, miren, los piloncillos, panela o lo que es. Lo vamos a agregar, yo le puse este 4, que equivale a, pues, es medio kilo o una libra aproximadamente. Hay gente que lo pone con sus pimientitas, esto es opcional, de esas gordas o dos clavitos de olor. Hay gente que también pone anís estrella. Y lo que vamos a hacer, lo vamos a llenar, esto es nuestro recipiente de agua. Aquí, miren, vamos a hacer, para cubrirse la piña. Exactamente esto, miren. Y vamos a tapar, cubrir con una telita para que pueda respirar, y una liga para que no entre ningún animalito. Nosotros lo vamos a dejar ahí aproximadamente por 48, 72 horas. A las 24 horas hay que moverlo y va a quedar muy bien. Miren, yo aquí ya tengo este que acabo de colar. Este ya lo colé y saqué exactamente todo esto. Si tú no lo cuelas, lo que va a suceder con este tepache es que se va a convertir en vinagre de piña. También muy buen uso para tus comidas. Pero a mí me gusta tomarlo ya así, de esta manera, miren. Este tiene tres días y es una bebida refrescante muy rica. Lo que puedes hacer ya después también, conservas tu tepache en el refrigerador para parar la fermentación y no tenga más grados de alcohol, se te convierte en vinagre. Así que amigos, siéntanse muy orgullosos de tomar esta cambucha mexicana, que es el tepache. ¡Gracias! ¡Gracias!